Bueno, acá en Alhuayco, Cancha de la U, acaba de finalizar el Clásico con el Nocturno del Jockey, esto es Juan Pablo Terroba, 24-18 vencen a López, ¿cómo lo viste? La verdad es que fue un partido muy duro, se nos complicó de entrada, mucho viento, mucho calor, pero bueno, lo fuimos acá adelante, el equipo respondió bastante bien, así que, bueno, contento por eso. ¿Cómo va bien en esta segunda fase? Se vencía el Guaraz, se vencía hoy en el Jockey, bueno, quedan 5 partidos y para aquí está López. Bueno, es como lo venimos hablando todos los entrenamientos, nosotros nos entrenamos y hacemos esto para salir primero, para salir primero y empezar el año que viene lo antes posible y no a mitad de año, así que, bueno, bien por eso. ¿Y cómo va bien en el equipo este año? Le tocó jugar en primera bastante, una primera fase, por ahí se escapan puntos y bueno, te impiden no entrar a un Super 8 y bueno, ¿cómo es el plan de ver cómo está? No lo entiendo. La verdad que nosotros en el primer momento nos preparamos para entrar al Super 8, no se pudo, pero la verdad que ahora estamos dando lo máximo para poder salir primero en los 8 y abajo. Bueno, en lo particular, en lo personal, mi equipo va bastante en primera, no lo venía haciendo, pero bueno, uno se entrena para eso y trata siempre de dejar lo máximo. Bueno, una última pregunta, ¿cómo es cuál con la camiseta de la U para las familias de los verdes, no? Quizás es un sentimiento bastante importante para vos. Bueno, el club para mí es lo más lindo que hay, yo acá tengo mis amigos, mi familia, todo es de la U, así que poder representar a la primera de mi club es lo máximo para mí. Bueno, Pablo, muchas gracias, nos vemos en otro partido, gracias por favor.